¡Aquí comienza! El Impulso, tu programa de las mañanas en Nuevo Continente. ¡El Impulso! Vamos a dar inicio en breve ya a este buen programa del Impulso con el tema del día de hoy, que es la oración, Dani. Sí, señor. Ese es el tema que tendremos en el día de hoy, Uriel. Entonces, pues muy atentos a lo que hoy vamos a aprender. Y tenemos como invitado al Pastor Jason Cárdenas. Él es el Pastor de la Iglesia Bautista Cabot, en voz a las margaritas. Un tema supremamente importante. La oración. De la oración se ha hablado mucho, definitivamente. Pero hoy queremos analizar este tema y, a la luz de las Sagradas Escrituras, también observar cómo está nuestra vida de oración. Así que, Dr. Juan, empecemos con las preguntas y los comentarios respecto de este tema, que, como lo mencioné, muy gentilmente nos acompaña el Pastor Jason Cárdenas. Y si usted, amiga, amigo, acaba de llegar a la sintonía, le damos la bienvenida. Déjenos sus comentarios en el WhatsApp 311-830-4162. 311-830-4162. 411-830-4162 es nuestro número de WhatsApp. Sí, señor. Y como bien lo decía Delson, sobre la oración, cantidad de literatura. Se dice que el cristiano, o mejor, que no hay cristiano, si no hay oración, se dice que la oración es esa herramienta eficaz para el creyente, para soportar las aflicciones. Se ha hecho cantidad, hasta definiciones, que la oración es una autopista con doble vía, que por unas suben peticiones y por otras bajan bendiciones, como se decía, cantidad de literatura. Pero es el Pastor Jason que nos va a enseñar, nos va a recordar, lo que realmente es la oración, no por los deseos humanos, sino lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Por eso le hacemos la primera pregunta a nuestro invitado, el Pastor Jason, que nos diga, según las Sagradas Escrituras, qué debemos entender por la oración. En primer lugar, hay algo que es muy importante, y es que, definiendo lo que la Biblia presenta, referente, concerniente a la oración, hay que entender que, tanto en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, ya sea en el idioma hebreo, o incluso en el griego, existen varias palabras que encierran y describen lo que es la oración, pero principalmente voy a mencionar dos de ellas. En el Antiguo Testamento se utiliza mucho la palabra tefilá, esa es la que se traduce como oración. En el Nuevo Testamento, la más usual es proséusque, y esto significa, las dos palabras, inclinarse, implorar, postrarse ante alguien superior. Desde luego, estas palabras siempre aparecen mencionadas en ese contexto, algo hecho frente a Dios. Es decir, entonces, que la oración sería inclinarnos, postrarnos, reverenciar a Dios. Pero, usualmente, la oración se define como el hablar con Dios. Esta es la definición más usual que se le ha dado. Cuando uno pregunta, generalmente, a las personas qué entienden, qué comprenden por oración, ellos asumen y dicen, bueno, oración es hablar con Dios. Simplemente, esta es la manera que se ha definido. Pero también tenemos que decir que, cuando decimos hablar con Dios, lleva a la idea de una comunión con Él. Sin embargo, también hay una definición, retomando lo que el hermano Uriel decía en el Salmo 25, en el versículo 1, allí tenemos una definición muy interesante de, ¿qué sería oración según la Biblia? En el Salmo 25, versículo 1, voy a leerlo allí, como lo dice la Palabra de Dios. Menciona la Biblia, Salmo 25, versículo número 1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Miren esta expresión del versículo 1. Dice el salmista, el que escribe allí, a ti levantaré mi alma. Podríamos entonces tomar esta figura tan interesante para mencionar que orar es levantar nuestra alma a Dios. Y tiene una gran importancia, porque a veces estamos tan aferrados, tan cimentados, tan expuestos, tan requidos por lo de este mundo, que desde luego la oración tiene que ser tomar nuestra alma y elevarla a Dios. Es decir, separarnos, es decir, deslindarnos de todo el día a día y tomarnos un tiempo en el cual saltamos y levantamos nuestra alma a Dios. Pastor Jason nos indicaba que de acuerdo al Salmo 25, Salmo 25, 1, es elevar nuestro espíritu, nuestra alma, ante Dios. Y también nos decía, como por definición, inclinar, implorar, reverenciar, hablar con Dios. Pero no le parece, Pastor, que hoy en la contemporaneidad y en algunos sectores la oración se ha convertido en una repetición de palabras como en una costumbre y más que todo no en conectarnos con Dios para alabarlo, sino más bien para pedir, pedir, pedir. Esto, Pastor, no es lo que en muchos sectores, no solamente en Colombia, en el mundo, se está dando y no estamos realmente orando como ordena la palabra de Dios, Pastor. Claro, es que precisamente cuando hablamos de oración, la gente asocia, como dije hace un momento, simplemente hablar con Dios. Y la gente cree que es lo que dice hace un momento usted, Juan, y es pedir. Pero uno puede ejercer una serie larga de peticiones, pedidos, quizá colocar peticiones delante de Dios, pero si no se ha elevado a nuestra alma a Dios, la verdad es que no se ha orado. Porque a veces nos limitamos simplemente, o la gente cree que orar es pedir y pedir y pedir, y aunque una persona pida y pida, pero si su alma no ha sido colocada, expuesta, llevada a la presencia de Dios, pues no se ha orado, simplemente se ha hecho un pedido o un pliegue de peticiones. Pastor Jason, con base en lo que usted ha respondido a las preguntas del doctor Juan de Jesús, me surge una inquietud. ¿Cuál es el propósito entonces de la oración? Ya usted ha definido, según el Salmo 21, 25, 1, que orar es levantar nuestra alma, es apartarnos, es tener ese contacto con Dios y es mucho más que hablar. Entonces, ¿cuál es el propósito, la finalidad de la oración? Bueno, si vamos un poco más al fondo de lo que es la oración, tendremos que mencionar que la oración, el orar, ejercer nuestra vida de devoción delante de Dios, tiene como único propósito, obviamente, el alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Miren que a veces la gente cree que la oración es informar a Dios. Dios no necesita ser informado, Él lo sabe todo. Ni mucho menos tampoco la oración puede ser tratar de obtener algo de Dios, porque es que la gente tiene ese concepto muy arraigado en su mente, que orar es tratar de sacar algo de Dios. Tampoco la oración es como en algunas religiones lo definen, una experiencia mística. Quizá, entonces, como lo hacen algunas religiones que lo asocian con meditación, entonces, para ellos orar, es tener una experiencia mística, extrasensorial o una experiencia religiosa. No. Simplemente tenemos que decir que el propósito principal de la oración debe ser alinear nuestro corazón, nuestra vida hacia la voluntad de Dios. Este es el único propósito. No informar a Dios, mucho menos tratar de sacar algo de Dios, quizá obtener una experiencia mística y real o religiosa. No, simplemente el propósito fundamental de la oración es que nuestra vida se alinee con la voluntad de Dios. Pastor Jason, cuando uno lee Juan 14, 13, ahí el Señor Jesucristo dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Eso significa que cuando termino la oración y digo, en el nombre de Jesús, voy a recibir lo que he pedido? Bueno, este es un texto muy importante y quizá uno de los más malinterpretados por no entender algo que hay que mirar a la luz de la Biblia. Si queremos ahondar en ese texto, es relevante que comprendamos, según el contexto de la Biblia, y sobre todo el contexto judío, a qué se refiere la expresión nombre. Fíjate que es que nuestra cultura, nuestro país, nuestra cultura aquí occidental, nombre se refiere como a la etiqueta de alguien, Por ejemplo, cuando mencionamos a una persona, es usual que digamos nombre, Pedro, María, Juan, bueno, pero cuando hablamos de nombre, en el contexto de la Biblia, se está refiriendo a autoridad. Por ejemplo, mencionemos algunos versículos, en Éxodo capítulo 9, voy a leer allí, Éxodo capítulo 9, en el versículo número 16, Éxodo capítulo 9, versículo 16, dice la Biblia, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Estas palabras pronuncia Dios a Faraón, y le dice que uno de los propósitos de él es que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Desde luego, esto no significaría de que Faraón, o quizá algún personaje, fuera a andar con el nombre de Jehová por toda la tierra, no, nombre ahí se refiere a autoridad. Es decir, que todo lo que va a pasar con Faraón, incluso los juicios de Dios, las plagas que eran sobre Egipto, serían una forma en que la autoridad de Dios sería anunciada hasta el último en la tierra. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, en su oración intercesora, o también llamada sacerdotal, en Juan 17, nos explica un poco más qué es el contexto del término nombre. Juan 17, versículo 6. Voy a leer de allí de este pasaje varios versículos. Dice Juan 17, 6. Él dice, He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los dice, y han guardado tu palabra. Luego dice en el versículo 12, Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y luego, al llegar al final de ese capítulo, en el versículo 26, dice, Y les he dado a conocer, otra vez, tu nombre. Y lo daré aún a conocer, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. Entonces, mire cómo el Señor una y otra vez utiliza la palabra nombre. He dado a conocer tu nombre. Ahora, hay que entender que ellos, los discípulos del Señor, como judíos, desde luego que sabían cuál era el nombre de Dios. Pero el Señor dice, He dado a conocer tu nombre. Y no solo eso, al final dice, lo daré a conocer aún. ¿Será que no bastó tres años, cuatro años, del ministerio del Señor, para decirles que el nombre era Jehová? O quizá Yahvé, o quizá Donai. Luego, nombre nos está refiriendo ahí, a esa etiqueta. Nombre se refiere a autoridad. Entonces, cuando el texto de Juan 14, 13 dice, el Señor, que todo lo que quieres en su nombre, no se refiere a una fórmula. Quizá añadir unas palabras al final, cuando decimos, en el nombre de Jesús. Lo que quiere decir ahí ese texto es, que orar en el nombre de Jesús, es hacerlo en su autoridad, y en armonía hacia lo que Él quisiera que se realizara. Si no oramos en armonía a la voluntad del Señor Jesús, si no oramos en consonancia a lo que Él deseara que se realizara, pues no hemos orado en el nombre de Jesús. Simplemente hemos hecho alguna petición, pero si está fuera de la autoridad, porque mire que el texto dice, todo lo que pedir es en, no dice con. Hay una gran diferencia entre decir con el nombre y en el nombre. Son dos preposiciones que son totalmente diferentes, cambiar en el sentido de lo que menciona ese texto. Allí dice, pedir en, o sea, dentro de la autoridad del Señor. No dice todo lo que pedir es con mi nombre. Si dijera la Biblia pedir con su nombre, implicaría de que cuando añadimos esa palabrita al final de la oración, con el nombre, en el nombre de Jesús, pues automáticamente se realizaría. Entonces, en el nombre de Jesús se refiere a su autoridad. Es decir, entonces, que pedir en el nombre de Jesús, es estar de acuerdo, orando, de acuerdo a la voluntad del Señor, lo que él desearía que se realizara. Muy interesante, vean cómo cambian las cosas. Una sola preposición, con el nombre y en el nombre, lo cual significa autoridad. Aprendemos aquí en el impulso, y este tema es supremamente importante. El pastor Jason nos ha dicho que orar es elevar el alma a Dios. Es algo más, va mucho más allá de lo físico, va mucho más allá de hablar, y nos ha dicho entonces que en el nombre de Jesús, a la pregunta de Uriel, que no es que todo lo que pidamos, mencionando el nombre de Jesús, lo vamos a recibir, sino que si esa petición o esa oración está dentro de la voluntad de Dios, y en la autoridad del nombre de Jesús, esa oración será recibida. Estamos en el impulso. Bienvenido, bienvenida, gracias por acompañarnos. Son las siete de la mañana, las siete en punto en Colombia, y esta es la señal de los 1460 de la amplitud modulada, transmitiendo desde Bogotá, HJJW, Nuevo Continente, la radio de los que tienen oídos para oír. Uriel, ¿qué dicen nuestros amigos oyentes en el WhatsApp? Sí, vamos a saludar a los oyentes que ya se han comunicado con nosotros, Day Cajamarca, reportando sintonía, Ana María Fontecha, Betty Torres, ella también nos deja un lindo pensamiento para este día, deseando la voluntad de Dios y la bendición de nuestras vidas. Nancy, ella nos escribe y dice que está reportando sintonía, dice que por favor más adelante, si puede el doctor repetir la frase con la cual inició en este día, ella va a estar muy pendiente ahí para copiarla. Está claro que sí, Nancy, en un momento el doctor le repetirá la frase que dijo iniciando el impulso. Daisy Chávez también está escuchando Nuevo Continente, igual que Alexander Padua. David Soler nos envía un sticker pulgar arriba y una radio, es decir, está diciendo que está escuchando Nuevo Continente. Marina Valencia dice buenos días, mil bendiciones. El 311-830-4162 sigue habilitado. Cuéntenos, ¿qué opina usted de la oración? Es también para la oportunidad para que participen en el impulso en esta mañana. La oración es el tema del día de hoy. Doctor Juan, si tiene la bondad de repetirle a nuestra oyente la frase de hoy. Sí, señor. Es del escritor Thomas Fuehler. Y la frase dice, la oración es la llave del día. La oración es la llave del día. Y el cerrojo de la noche. Y el cerrojo de la noche. Es decir, la oración es la llave del día y el cerrojo de la noche. Una frase que destacamos en el día de hoy, que nuestra oyente no se la solicita y con muchísimo gusto el Juan, el doctor Juan, el doctor Juan de Jesús, la repite una vez más. Sigamos con el tema de hoy. Y la oración. Hoy nos acompaña el pastor Jason Cárdenas de la Iglesia Bautista Cabot, en Bosa Las Margaritas. La oración. Es bonito hablar de la oración. Es maravilloso predicar sobre la oración. Todo eso es muy lindo. Es bello cantar también y mencionar la oración. Pero qué difícil es orar. Ese es un ejercicio espiritual que casi no se practica. Doctor Juan, continuemos con las preguntas para nuestro pastor invitado. Claro que sí. Interesante. Interesante el tema, porque de esa forma podemos corregir una cantidad de errores que no son bíblicos y de pronto los utilizamos en la oración. Por eso, en el inicio de las preguntas le decía al pastor, pues la frase es muy bonita. La frase es muy bonita y de pronto la ilustración se hace con muy buena intención. Entonces, pastor, al decir que la oración es como una autopista de doble vía, por donde por una vía suben las peticiones y por otro bajan las bendiciones. Pastor, si esta ilustración no la conectamos con Mateo 6 del 5 en adelante, que habla de la oración o cómo debemos orar, o el modelo de la oración, no será que de pronto esta ilustración la podemos entender mal, porque podemos pensar que no es sino pedir, porque por la otra bajan las bendiciones. De pronto esta ilustración, si no se conecta con el capítulo 6, nos hace más daño que de pronto aprender a orar correctamente. Claro, es que hay que decir algo referente a esta frase, y es que cuando se toma mal en un contexto fuera de lo que se quiere enfatizar, alguno podría pensar que quizá la oración es como una especie de cheque en blanco, en el cual el portador coloca la cifra que le apetece. Pero por el contrario, mirando de una manera seria y responsable la Biblia, debemos saber que la oración es un medio de comunión con Dios. Este medio de comunión con Él es por medio del cual somos transformados, alineados a su plena voluntad. Este fin entonces debe mantenerse invariable. Si nuestra oración o nuestra vida de devoción hacia Dios no está alineada, enfocada, direccionada hacia la comunión con Dios, pues lamentablemente estamos en un uso indebido de lo que es la oración. Entonces se debe pensar que la oración es precisamente un medio de comunión. Si nos salimos de ese marco, de ese contexto, estaríamos incurriendo en un uso indebido de la oración. Iría yo quizá hasta profano. Es decir, utilizar mal algo que precisamente Dios lo ha dejado, no tanto para obtener de él, sino como para tener comunión con él. Pastor Jason, se habla mucho de la oración, por ejemplo, el poder del cristiano está en la oración y hay títulos de canciones y menciones, títulos de libros. ¿Se puede considerar la oración como un arma espiritual para el cristiano? Bueno, hay que decir algo. La oración constante, ferviente, que se debe realizar habitualmente, de acuerdo a lo mencionado en la Biblia, tiene como fin el que el cristiano se mantenga firme y pueda resistir, como dice el apóstol Pablo, en el día malo. Mire que sobre esta temática habla el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en este pasaje tan conocido que habla de la armadura de Dios. Voy a leer allí en Efecios capítulo 6 algunos versículos para resaltar lo que acabo de mencionar. Dice Efecios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Al llegar a este versículo, el apóstol Pablo literalmente dice robusteceos en el Señor. Esa es la palabra endonamouste, la palabra griega de allí. Significa robusteceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. Y luego dice en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Luego en el versículo 13 dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis otra vez resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero al llegar al versículo 18, luego de haber mencionado cada una de las partes de la armadura de Dios, el apóstol Pablo menciona cómo se coloca la armadura, porque ese es el punto. Pablo menciona cada uno de los elementos de la oración, menciona el yelmo de la salvación, menciona que debemos calzarnos los pies con el apresto del evangelio, tomar el escudo de la fe, la coraza, bueno, toda esta serie de ornamentos que hacen parte de la coraza, de la armadura de Dios. Luego en el versículo 18, Pablo dice, ¿cómo nos ponemos esa armadura? Y él dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración, y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos. Entonces, ahí está la forma que Pablo dice, luego de haber descrito cada una de las partes de la armadura, ¿cómo nos colocamos la armadura? Dice Pablo, orando en todo tiempo. El propósito de la oración, es para que podamos, como dijo Pablo, estar firmes, para resistir en el día malo. Entonces, una persona que lleva una vida de oración, seguramente podrá resistir la tentación, como dijo el Señor, orar para que no estés en tentación, podrá resistir en el día malo, tomar esas decisiones, mantenerse incluso inamovible en su fe, aun cuando hayan embistes de Satanás, y todo su plan, sus maquinaciones, que quiera cernirse sobre él. Pastor Jason, ¿Dios responde todas nuestras oraciones? ¿Él está obligado a responder las oraciones de sus hijos? Bueno, lo muy lógico es de que Dios responda, por supuesto que sí, pero, aquí hay que decir algo, desde luego que Dios responde a todas las oraciones que se le van a él. El punto a tener en cuenta es este, ¿cuál será su respuesta? Porque mire que para la gente, el que Dios responda a la oración es que siempre Dios diga sí, a lo que se está pidiendo, y esa es una sola forma de respuesta de Dios. Toda oración que le vemos, que hagamos a Dios, tendrá tres posibles respuestas. Una de ellas puede ser la tan anhelada, sí, pero también Dios puede responder no, o quizá también Dios pueda responder, espere. Entonces, el punto principal aquí es que cada cristiano debe tener ese discernimiento, tener esa capacidad de poder distinguir cuando Dios responde un sí, o quizá un no, o tal vez un espere. Hay gente que dice, yo oro a Dios y Dios no me responde. A lo mejor Dios le respondió no, y él no se dio cuenta. O quizá Dios le está respondiendo espere, pero de seguro que toda oración que hagamos delante de Dios, él la responde. Y toda oración, pastor, que hagamos delante del Señor, en el nombre de Jesús, y dentro del marco de su voluntad, según lo que usted nos ha enseñado en esta oportunidad. Hoy hablando sobre este tema, nos acompaña el pastor Jason Cárdenas, y saludamos a los oyentes que se comunican con nosotros, a esta hora, Aurel. Sí, sí, nos tenemos varios oyentes que están con nosotros a esta hora. Berta Ballesteros nos dice, Dios los bendiga inmensamente, un tema muy importante para mí. Judit Guerrero, buenos días Judit, ¿qué nos cuenta con respecto a la oración? Buen día hermanitos, Dios los continúe bendiciendo. La oración es nuestro primer alimento del día, y sigue siendo día y noche nuestro alimento. Bendiciones. Amén, Judit, muchísimas gracias. Ana Díaz nos dice, ¿qué tema tan hermoso? Gracias, acá estamos siempre con ustedes. María Carolina nos deja una nota de voz, está un poquito larga María Carolina, pero muchísimas gracias por esa participación. Victoria González dice, ya copié la oración en el libro de los Salmos, muchas gracias. Adiela González dice, bendecido día y mes para ustedes, excelente programa. La oración es tan esencial como la respiración, muchas gracias. Elizabeth Gama también está reportando sintonía. Carmenza Pérez dice, buenos días, orarle a Dios es hablar con el corazón. Él sabe antes que le solicitemos alguna necesidad, ya lo sabe, más sin embargo hay que hacerlo. También dentro de la oración hay que alabarlo, glorificarlo, bendecirlo, honrarlo y mantenerle o manifestarle cuánto le amamos. Y lo más importante, siempre pedirlo en el nombre de su santo hijo, nuestro Señor Jesucristo. La oración también es para agradecerle a nuestro Padre Celestial por todo lo que nos da. Es la participación de Carmenza Pérez. Muchísimas gracias. Sildana Vargas dice, buenos días hermanos, gracias por el tema. Muy importante, Dios les bendiga. Patricia Betancourt dice, gracias por sus enseñanzas. Buen tema en sintonía. Dios los bendiga grandemente. Y por último, aquí nos llega María del Charri diciendo, buen día, excelente tema, muchas gracias. Y nos llega este audio, 20 segundos de Ana Nemoca. Buenos días. Buenos días hermanos de Nuevo Continente. Gracias por todas las bendiciones y oraciones que hacen por todos nosotros. la oración es muy importante. Es como el pan de cada día. El que no ora, pues no está con Dios. Dios los bendiga. Dios los bendiga grandemente. Buen día. Gracias Ana. Dios le bendiga inmensamente. y ahí con el volumen de su radio en un buen nivel para no perderse nada de lo que nos viene enseñando el pastor Jason Cárdenas. doctor Juan. Sí señor. Pastor, los apóstoles le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Y él lo hizo. Así está registrado pues en el capítulo 6 de Mateo y el paralelo que están en Lucas 11. Para orar hay algunos pasos, hay algunos elementos, hay algunas indicaciones de cómo podemos orar para tener una oración eficaz, pastor. Retomando el pasaje de Mateo capítulo 6, vemos que el Señor Jesucristo menciona allí a sus discípulos lo que debería contener la oración. Más que digamos una forma, lo que quiere decir el Señor allí es qué elementos debería tener la oración. Desde luego hay que decir que esta oración no está para ser repetida. Porque dice Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Y comienza a mencionar Padre Nuestro y ya lo que usualmente conocemos y sabemos bajo el título el Padre Nuestro. Pero mire que el Señor no dice ustedes orarán con estas palabras. No dice de esa manera. Allí dice ustedes pues oraréis así, vosotros pues oraréis así. ¿Qué significa eso? Este es un modelo, un ejemplo de lo que debería contener la oración. Algunos elementos. Un oyente en ese momento mencionó algunos de ellos. La alabanza, la adoración, la petición, la intercesión, el arrepentimiento. Bueno, elementos que deberían estar presentes dentro de la oración. Y esta oración entonces no está simplemente para repetirse como algunos piensan, ¿no? Que se ha llegado al extremo de tomarlo de una forma mecánica. Repetir, 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 sin ponerle sentido ni mucho menos involucrar nuestro corazón en lo que se está diciendo. Bien, pastor. Y hablando también de otro aspecto. Uno escucha a personas que dicen voy a rezar por usted para que le vaya bien o vamos a rezar por X nación para que salga de ese problema. Uno oye líderes políticos y artistas y que mencionan vamos a rezar, recemos juntos. ¿Hay alguna diferencia entre orar y rezar? Claro que la hay. Pero primero tengo que mencionar que de acuerdo al diccionario de la Real Academia han colocado orar y rezar como palabras sinónimas. Ya están reconocidas como si fueran sinónimos. Sin embargo, en la práctica y con la Biblia abierta mirando lo que dice allí, en la práctica no son lo mismo. Ya que orar es hablar espontáneamente. Mientras que rezar implicaría repetir o quizá recitar alguna serie de palabras que no proceden de una forma espontánea de aquel que las pronuncia. Entonces esa sería la gran diferencia, ¿no? Rezar entonces tendría que ver con repetir, recitar. Incluso a nivel de la religión tradicional hay muchos libros de rezos, novenas, que llaman algunos también. Y lo que se hace allí es tomar lo que se dice allí, leerlo, recitarlo, pero no ha pasado por el corazón de aquel que lo expone. Entonces esa sería la diferencia entre orar y rezar. Pastor Jason, ¿qué pasa con alguien que dice yo soy cristiano, pero no tiene la oración como una de sus prioridades? ¿Qué está pasando en esa persona? ¿Qué le podemos decir a alguien que no siente ese anhelo, ese deseo de orar? Bueno, aquí entraría a jugar un papel importante el decirle a esta persona que si él no tiene como prioridad su vida de oración, primero que todo tenía que cuestionar la genuinidad de su fe, si es cristiano o no. Pero en el caso de que su vida de oración no sea la que debería ser, entonces tenemos que decir que, por un lado, su comunión con Dios estaría débil. Porque principalmente eso es la oración, una comunión con Dios. Y quizá entonces, debido a que su comunión no es como debería ser, este cristiano tenga problemas en su santificación. Porque es que ese es el objetivo principal de la oración. Cuando entramos en la presencia de Dios, somos transformados. Vamos creciendo, vamos permitiendo que el Señor trabaje en nuestras mentes, corazones. Dicho en el lenguaje del apóstol Pablo, esto sería vivir y ser controlado por el Espíritu, andar en el Espíritu. Pero si el cristiano no ejerce la oración de seguro, entonces no va a ser su vida cristiana lo que debe ser. Va a ser difícil para él poder entender, discernir la voluntad de Dios. Va a ser para él difícil poderse ajustar a lo que Dios quiere. Y quizá entonces, lamentablemente, vivirá una vida más controlada por su carne que andar en el Espíritu. Doctor Juan. Sí, señor. Pastor Jason. Una persona que no ha nacido espiritualmente. Una persona que está en pecado y que no se ha arrepentido. Una persona que no habla con Dios o no ora con Dios conforme a su voluntad, conforme a su autoridad. Esa oración, esa petición, es escuchada por Dios. Bueno, mire que aquí hay algo importante y a veces la gran incógnita que hay en algunos es Dios escucha la oración de alguien que no sea salvo, de alguien que no sea su hijo. Bueno, para responder esta pregunta, tenemos que tener en cuenta algo. Bueno, el pecado es un impedimento para que Dios responda a la oración. Incluso en el Salmo. Miren lo que dice la Biblia en el Salmo 66, versículo 18. Allí dice este Salmo. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y está hablando un Salmo. Él dice, si yo no hubiese atendido mi iniquidad, mi pecado delante del Señor, pues cuando yo ore, él no me habría escuchado. Obviamente, escuchar ahí tiene el contexto de responder. Porque Dios escucha, pero responde. No siempre. Entonces, en razón de que el pecado es un gran impedimento para que Dios responda a la oración, incluso en el Salmo, como dice este Salmo 67, 18. ¿Qué se puede decir entonces en cuanto a los que están en un estado de enemistad con Dios? Ese es el gran punto. El no salmo, dice la Biblia, de que lamentablemente es enemigo de Dios. En su mente, en su corazón. Porque no desea someterse, ni tampoco puede hacerlo. Entonces, ¿será que Dios responde la oración de alguien no salvo? No, desde luego no. Dios escuchará y responderá a la primera oración de esta persona, la oración de la salvación, reconociendo su estado de pecaminosidad ante él, aceptando el mensaje del Evangelio y pidiendo al Señor que le salve. Esa será la primera oración que Dios escuchará y responderá del no salvo. Porque, como dije hace un momento, el impedimento principal para que Dios responda a la oración es el pecado. El pecado es una barrera que nos aleja para que Dios responda a la oración. Y esto pasaba con el pueblo de Israel. Miren que Dios le dice incluso al pueblo de Israel, ahí en el libro de Isaías, que aunque ellos multiplicaran la oración, él no iría. ¿Por qué? Porque sus manos, o sea, su vida estaba llena de pecado. Y eran el pueblo de Dios. Pastor Jason, una pregunta que nos formulan. Si Jesús era Dios y era un hombre perfecto, sin pecado, ¿por qué oraba? ¿Por qué tenía que orar? Si él no era, repito, pecador, era Dios. Bueno, aquí hay algo que se llama, dentro del plano de la teología, se le conoce bajo el término, técnicamente, la unión hipostática de Cristo. Esto significa que en la persona divina del Hijo de Dios hay dos naturalezas. Una humana y una divina. Las dos se mantienen sin distorsión. No es que la naturaleza divina se eleva a la naturaleza de Dios, no. Ni es tampoco que la naturaleza divina se rebaja a la naturaleza humana. Las dos se mantienen en Cristo sin distorsión. Es por esa razón que Cristo, en su parte humana, oraba. Como Dios, no necesita orar. Otro ejemplo. Dios, en su naturaleza divina, no se cansa. Sin embargo, vemos en los evangelios, por ejemplo, cuando el Señor habla allí con la samaritana, que dice que, agobiado por el calor del día, tuvo cansancio. En su parte humana, no en su parte divina. Entonces, cuando la Biblia nos habla de que Jesús oraba, lo está enfatizando en su parte humana. Él, como hombre, oró. Y aparte de eso, también nos dejó ese ejemplo, como dice el apóstol Pedro, para que sigamos sus pisadas. Entonces, en su parte humana, él tuvo que orar. En su parte humana, dice el evangelio, según Lucas, que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, en su parte humana. En su parte humana, también tuvo que aprender las escrituras, siendo Dios. Entonces, hay que tener muy en cuenta que lo que la Biblia resalta de que Jesús oraba es en su parte humana. Como Dios, pues obviamente es todo suficiente, todo poderoso y no necesita la oración. Muy bien, Uriel, hay otros comentarios de oyentes. El tema de hoy ha despertado bastante interés en nuestra audiencia. Sí, señor. Saludamos a Leandro Cubillos. Él dice buenos días para todos en el estudio. Qué importante que es este tema para nosotros como creyentes y llevar una vida de oración continua ante el Señor. Que tengan un excelente día. Bendiciones. María del Carmen Chávez Rodríguez dice bendecido día para todos ustedes. Bonito tema, el que comienzan con el mes de marzo. María Eugenia dice un abrazo lleno de bendiciones. Omar Tirado Méndez dice buenos días. Qué buen tema. La oración es el oxígeno del reino. Bendiciones. Betty de Rueda dice la oración es fuente de bendición. Porque la oración es el celular del Señor. Betty, ese es el comentario de Betty. Flor Pacheco nos dice Dios los bendiga ricamente. Hoy aprendiendo con temas importantes. Muchas gracias. El de hoy, el más importante. Es como nuestro respirar a diario. Gracias. Marina Valencia, la saludamos hasta ahora porque tiene una nota de voz. Amados hermanos, muy buenos días. Muchas bendiciones aquí como siempre escuchándolo. Muchas bendiciones tienen para el pastor Gensio que está dando nuestra enseñanza tan linda. Mi pregunta es, pastor, cuando el Señor dice en su palabra, me acordé al texto porque he perdido mucho la memoria. O sea, que debemos de pedir como conviene que no lo sabemos, pero que el Espíritu humilmente accede por nosotros con ingenuos invisibles. Quiero que me explique, pastor, esa palabra aquí de nuestro Dios. Muchas bendiciones para todos. Un feliz día. Bueno, ya el pastor se va preparando para esa pregunta. Alcanzó a escucharla, pastor Jason. La pregunta es un poquito bajito el audio. Sí, señor. Una parte, la pregunta de nuestro oyente tiene que ver con el texto que está en Romanos 8, ¿no? Sí, señor. Donde el apóstol Pablo habla de que hemos de pedir como conviene, lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo nos ayuda intercediendo por nosotros ante el Padre confirmido sin decirles. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que llega un momento en el cual quizá el cristiano está tan saturado su corazón por alguna circunstancia. Y a veces su oración no debe ser del todo como debería debido a que está tan metido en esa situación. Es allí donde el Espíritu Santo viene a ayudarle en su debilidad. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Bueno, toma y expresa correctamente delante de Dios, porque siempre que se habla de comunión en la Biblia se presenta al Espíritu Santo. Toma ese deseo que quizá no está del todo correcto y lo que hace es sublimarlo y alinearlo hacia lo que Dios quisiera que se pidiera. Eso más o menos sería como el sentido del texto. Gracias, pastor. Judit Guerrero, buenos días. Cuando uno está en pecado, se dificulta orar. El Espíritu Santo no se manifiesta. Gracias, Judit. Julia, buenos días. Nuevo Continente y a todo el equipo de Nuevo Continente, buenos días. La oración es una comunicación directa en habla y espíritu con Dios, con el Padre, engrandeciéndolo y reconociendo que Él es el Todopoderoso y que Él nos va a oír y Él nos escucha. Y tendremos una comunicación de llegar a Él y esperamos también una respuesta cuando vamos a poner todas nuestras situaciones, como es el orar por alguien, por las naciones, por el país, por lo que sea. El Padre también está atento a escuchar nuestra conversación, qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos y Él, por tu gracia, por tu misericordia y por su favor y su amor, Él nos responderá. Bendiciones para todos. Bueno, gracias a usted, Julia, y saludamos a Javier Becerra, también a Germán, a María Elena Piñeros y a John Jaime Ramírez, que también nos están saludando a esta hora, igual que Blanca Gil. Pero ya por tiempo dejamos así por el momento con los mensajes de nuestros oyentes. Doctor Juan, otra pregunta para el pastor e ir cerrando el tema en esta oportunidad. Claro que sí. Pastor, hay una pregunta que no puedo dejarla en el tintero. Cuando uno escucha a muchos, inclusive a predicadores, siempre indican que la oración es lo más importante en el creyente. Mi pregunta es esta. Lo más importante del creyente no es la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual, y luego la oración como un medio espiritual para hablar con Dios. Claro, es que en ese punto se está invirtiendo el orden de lo que debería llevarse en la vida del cristiano. A veces la gente pregunta, ¿qué es más importante, orar o leer la Biblia? Bueno, las dos son importantes. Sin embargo, hay que tener un orden. Mire lo que pasa. En el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes estaban ungiendo en el tabernáculo de reunión, ellos primero tenían que pasar por el lavacro, o llamada la fuente, allí donde se lavaban las manos antes de ejercer sus servicios. Esa fuente, que se llama en hebreo kior, es una tipología de la palabra de Dios. Ellos primero pasaban por esa fuente, un tipo de la palabra de Dios, y luego ingresan al hogar santo, y prendían el candelero y quemaban el incienso. Es un tipo de oración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero? Primero deberíamos nosotros ir a la palabra de Dios, exponernos a ellas, para que nuestro corazón sea purificado, sea limpiado incluso de malas oraciones, porque puede estar el caso que dice Santiago, pedir mal, para nuestros propios deleites. Entonces, primero tenemos que ir a la palabra de Dios para que nuestro corazón sea purificado, se ha tratado, para luego ahí sí ir ante la presencia de Dios para orar correctamente. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Cuando oramos, nosotros le hablamos a Dios. Entonces, es siempre vital y primordial que escuchemos primero a Dios a través de su palabra hablándonos, para luego poder ir a hablarle a Dios correctamente. Muy bien, estamos cerrando el tema en el día de hoy, aclarando conceptos, en algunos casos cerrados, respecto de la oración. A veces cuando se nos habla de orar o cuando pensamos en orar, automáticamente como que hay un chip en nuestra mente que nos hace pensar que orar es pedir. Y vamos a tener una jornada de oración o una cadena de oración o lo que sea, y es pedir, 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 pedir. Pero hemos notado, según la enseñanza bíblica que nos ha entregado el Pastor Jason, a la luz de las Sagradas Escrituras, que orar no es simplemente pedir, es hacer la voluntad de Dios, es buscar la voluntad de Dios. Pastor, le queremos entregar el tiempo para que usted haga algunas aplicaciones, algunas conclusiones respecto del tema. Sé que hay muchas preguntas en torno a la oración. Una de ellas, por ejemplo, ¿por qué es uno de los ejercicios más difíciles? El orar a uno le da sueño, no tiene el tiempo. O sea, muchas de esas cosas, si de pronto la pudiera incluir en la conclusión. Y también la Biblia dice, orad sin cesar. Y alguien pudiera pensar, bueno, entonces, ¿será que todo el tiempo yo tengo que estar de rodillas o metido en un templo? ¿Cómo es eso? El tiempo suyo para las conclusiones y las aplicaciones, Pastor Jason. Muchas gracias, Nelson. Bueno, hay que decir algo muy importante. Debido a que es precisamente un ejercicio espiritual y lamentablemente de la caída, desde el pecado que se introdujo con Adán y Eva, lamentablemente a veces nuestra carne se opone a la oración. Eso dijo el Señor Jesucristo. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y está hablando en un contexto de, oren para que no entren en tentación. Entonces, principalmente la carne se opone a la oración. Esa es la razón por qué da pereza, porque incluso hay mucha negligencia en la oración, quizá poco deseo de orar por la carne. Ahora, en cuanto al asunto de orar sin cesar, ahí lo que está hablando el apóstol Pablo es tener siempre una actitud orante. Y es que no simplemente oramos de rodillas, esa es una forma. Pero también lo que quiere decir Pablo allí es tener siempre una actitud orante ante Dios. Y esto se puede hacer en cualquier lugar. No necesariamente tengo que estar arrodillado. Puedo estar yo hablando con Dios mientras estoy en el trabajo, mientras voy camino al colegio, a la universidad. Tener una actitud orante. Ahora, una cosa que no mencioné y que me parece vital, ya en esto de la conclusión de que es la oración, y es que orar hemos dejado por sentado de que no simplemente es pedir. No únicamente es elevar peticiones a Dios. Lo que a veces la gente se olvida es que orar no solo es recibir o esperar recibir algo de Dios. Orar debería ser dar a Dios. Mire que esto cambia totalmente el chip que tiene la gente a veces de orar. Orar es recibir algo de Dios. No, orar debería ser dar a Dios. ¿Y qué es lo que debemos dar a Dios en la oración? Todo nuestro ser. Ojalá llegáramos a ese nivel. De no solo tener en cuenta de que orar es recibir de Dios. No, cuando oremos deberíamos dar a Dios. ¿Y qué le estamos dando? Ojalá fuera todo nuestro ser rendido a su voluntad. Muy bien, gracias Pastor Jason por estas conclusiones y las aplicaciones. Y Doctor Juan de Jesús, en torno a la oración hay muchas cosas. Hasta pudiéramos decir mitos. Por ejemplo, que para orar es necesario tener los ojos cerrados. La Biblia nunca dice que debemos cerrar los ojos. Otro concepto desde mi punto de vista errado, Doctor Juan y Pastor Jason, que orar mueve la mano de Dios. Son conceptos que tenemos en nuestras ideas de lo que es la oración. Que cuando dos o tres se reúnen en su nombre, entonces el Señor está en medio de ellos. Y aunque la Biblia lo dice, pero en otro contexto. Entonces, Doctor Juan, pues el tiempo es suyo para la conclusión institucional. Entonces, necesitaríamos un programa más para seguir hablando de la oración. Pero el tiempo está llegando a su fin en el impulso. Sí, señor. Plenamente de acuerdo con las observaciones que usted ha hecho sobre la oración. Qué bueno que pudiéramos hacer un programa de lo que tú dijiste, los mitos de la oración. Me llama mucho la atención lo que el pastor recalcó sobre la oración en el cuestionario que contestó. Y es que él nos decía que lo que está allí consignado en el capítulo 6 de Mateo es el contenido de la oración. No es para repetirla, sino es el contenido de la oración. Y ya en su conclusión, él decía que la oración es dar a Dios lo de todo nuestro ser como hijos. Y esto pasaba por mi mente cuando nosotros en la oración decimos santificado sea tu nombre. Y esto forma parte del contenido de la oración que Dios nos, que el pastor nos indicaba. Y a veces se nos pasa por alto que al iniciar la oración tenemos que darles la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por su amor, por su misericordia. Pero esto como que no se hace y debe hacerse en el inicio de la oración. O también cuando se indica que venga tu reino a nosotros. Y de pronto nos hace falta tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que esto se refiere al reino perfecto de Dios. Y que ese reino inició precisamente con la presencia de Dios en su ministerio aquí en la tierra, con su muerte, con su resurrección y con la esperanza de su segunda venida. Y nosotros pasamos por alto esa parte de venga tu reino para entender nosotros que como iglesia debemos vivir ese amor que Dios nos ha dado por medio de su palabra en el reino de los cielos. Porque así será en el fin de los tiempos. O la otra parte de hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y miremos acá que también se nos pasa por alto que dentro de esa toda oración que nosotros hagamos, pues hay que mirar los propósitos. Y esos propósitos, muy bien nos los refirió el pastor Jackson, es que todo se haga conforme a la autoridad de Dios, conforme a su voluntad. Que la voluntad de Dios es la única buena, agradable y perfecto. Y quitarnos ese mito que es que la oración tiene que ser conforme a nuestra voluntad. Y nosotros dejamos pasar por alto y no tenemos en cuenta cuando hacemos esa oración. O cuando se dice el pan nuestro de cada día dándolo hoy. Entonces, como que aquí esta petición solamente se limita es a pedir lo material. Que no es que esté mal, hay que hacerlo. Pero por encima de esa petición material, esta es la petición de que Dios nos dé su alimento espiritual. El alimento espiritual, que es la palabra de Dios, que es el alimento que nos da la vida, nos da la fortaleza y nos da una vida nueva en Cristo. También otra parte donde se dice que perdónenos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y acá el pastor nos resaltaba muy bien a una pregunta. La oración del que no ha nacido de nuevo, pues Dios la escucha, pero no hay ninguna respuesta. Es un pecador o aún del creyente que está en pecado. Mire la importancia que es tener en cuenta, amigo oyente, cuando nosotros entremos en la presencia de Dios en oración, hablar con Él, revisar nuestra vida y pedir primero perdón de nuestros pecados. Y esto tampoco a veces se deja pasar por alto en la oración y ya por último, en donde dicen el Señor y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Eso sí que tampoco lo dejamos de lado, porque nos limitamos en la oración, es a decretar, a ordenar, a hacer toda una serie de vanas palabrerías, como dice Pablo. Y no nos centramos en que debemos pedirle al Todopoderoso, por medio del poder de la palabra, del Espíritu Santo, que nos impida caer en pecado. Y eso es lo más importante en la oración, estar aferrados a la voluntad de Dios, pedirle protección. Y por eso es que la oración se convierte en una herramienta poderosa cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, conforme a su santa palabra, para que nos dé poder, de podernos liberar de un pecado que podamos incurrir. De tal forma que, amigo oyente, repase bien, como muy bien lo dijo el pastor, el contenido de la oración que está en Mateo en el capítulo 6 y en Lucas en el capítulo 11. Sí, sí, la oración es una herramienta poderosa, pero debemos hacerlo con el contenido, como nos dijo el pastor, conforme a la voluntad de Dios, estar nosotros arrepentidos de pecado, y así la oración se convierte en poderosa, porque lo hace un creyente que es justo delante de Dios, y ser justo delante de Dios es orar conforme a la voluntad de Dios. Dios los bendiga. Igualmente, doctor Juan de Jesús y pastor Jason, si alguna persona desea contactarse con usted o asistir a las reuniones regulares de la congregación que usted dirige, por favor suminístreles los datos, la dirección, por favor. Muchas gracias, Nelson. Gracias. Y si desea hacerlo ahí, colocando en el buscador, Iglesia Bautista con B larga, Cabot con la de Kilo, B larga y D al final. Iglesia Bautista Cabot Recreo. Allí puede mirar algunos de los mensajes que estamos subiendo ocasionalmente, y también puede suscribirse si quiere ir al canal de YouTube. También, si desea hacerlo, puede asistir allí a la iglesia. Nos encontramos ubicados en la calle 70, número 9026, Bosa Recreo, Las Margaritas. El número de contacto personal, si desean, quizá, bueno, contactarme a mí, alguna pregunta, alguna inquietud, lo pueden hacer a través del 314-306-9079. Tenemos servicio los días domingos, 9 de la mañana, 5 de la tarde, y los días jueves, 6 y 30 de la tarde. Muy bien, Pastor Jason, muchas gracias por haber estado con nosotros, Dr. Juan, Uriel, qué buen trabajo hay, Uriel, frente al Máster de Nuevo Continente. Respondiendo también a los oyentes, y les entregamos el avance del tema que abordaremos mañana miércoles, si el Señor nos otorga la vida. Eliseo, fue un profeta en Israel que vivió en el siglo IX a.C., sirvió como criado de Elías durante ocho años, fue ungido y posteriormente se convirtió en su sucesor. Luego que Elías fuera arrebatado al cielo, superó en número los milagros que Dios hizo a través de Elías, separó las aguas del Jordán, purificó las aguas de Jericó, hizo llenar las vasijas vacías de la viuda con abundante aceite, sanó de lepra a Nahamán, y hasta después de haber fallecido Eliseo, pusieron un muerto en la misma tumba, y solo al contacto con los huesos del profeta, este resucitó. Continuamos con la serie de programas de los perfiles de personajes bíblicos. Eliseo, el análisis de este profeta de Israel, lo puedes escuchar este miércoles en El Impulso de Nuevo Continente, 6 y 30 a 7 y 45 de la mañana, o en repetición a las 10 de la noche. ¡Tú eres mi impulso! Hasta aquí El Impulso de hoy, y recuerda que tienes una cita de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 y 45 de la mañana a través de Nuevo Continente. ¡Tú eres mi impulso!